así es como usted este parte lo que es una una pepita para sembrarlo ajá aquí ahí ya tiene sembrado dijo usted está metido a la pepita ya está metido a la pepita ahí ya está ahí una en cada bote una en cada bote el día que nace para sacar lo corto aquí mira y lo corto aquí y lo levanto y solo para trasplantarlo a la tierra donde va el punto ya donde si va a querer uno que esté sembrado que ya está así ya el palito ajá y el otro así ya le quito esperar y ya y ya estuvo y como le hace usted porque yo el otro día intenté fíjese pero no me salió qué quiere bueno entonces como como don chico pues le hace para lo que es este para sacarle la pepita que trae del pastel menos lo que eso lo conocemos como el pastel de la fruta del mango como quieran llamarle el así le hace gente yo una vez intenté pero no me salió y para qué sirve esto es para que pues los palos a esa edad edad corta podríamos decirle o de tamaño pequeño den bastantes mangos porque razón porque dan bastantes mangos todo eso acá les explico miren todo el mango que está acá desperdiciado acá se desperdicia el mango ve miren miren en otro lado los venden carísimos y miren acá pues se echan a perder un montón verdad por qué razón este lo haces y un chico es un secreto que dice que pues él lo hace así para que ala pues que no crezca mucho el palo y que dé bastante en mango por ejemplo ahí o bien pueden observar acá miren gente o sea esto está a un metro de distancia del suelo o de la tierra miren gente a un metro del de la tierra miren las frutas acá está cerquita que uno con facilidad la puede agarrar con la mano o sea este de una clase de una clase mango y este de otra miren gente acá solo cruzo el cerco y ahí hay otro abajito y ahí hay otro o sea miren esa facilidad ahí está miren eso se alcanza con la mano o sea según pues la experiencia de don chico es de que pues a esa con ese sistema de 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 sembrado como podemos llamarle este él pues crecen así de rápido o sea dan fruto al corto tamaño o sea así más o menos así dan fruto al corto tamaño y pues este ahorita pues él nos enseña como este se está haciendo como está haciendo todo eso y los que ya tienen el bote cuando hace cuánto tiempo los he hecho ahí no el lunes parece el lunes en esta semana güey si ahhh si pues es cierto si es como un chico lo hace nene si es como un chico lo hace nene no ah es que porque como va a la iglesia los sábados no si pues ahhh y yo no se dio ese motivo no hago nada si yo creo que el domingo creo que busqué los botes oye y oye 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 ella directamente desde el parque ya está bien dañada Muchas personas han dicho que a los chicos se les recuerda como ha confinado don Néstor, ¿verdad? Que se les recuerda a ellos, a él, ¿verdad? En este caso, ya que pues don Néstor fue muy querido por las personas y hasta esas instancias todavía es recordada por las personas también, al menos es por mi persona, pues sí, es recordada y pues me imagino que muchas personas también, ¿verdad? Me tomaron mucho cariño. Y hoy sí, ya casi que se acaba la cosecha del mango, ¿verdad usted, don Néstor? Sí, ya casi, ¿verdad? Ajá, sí, porque ya casi no se ven los palos, ¿verdad? Por ejemplo, acá, ahí al fondo no se ve nada. Mientras que en un programa, a él, a él mediodado en chicos, siempre mantiene bien limpio, mira gente, a pesar de que él vive solo, o sea, siempre mantiene bien limpio. Si, y ya. Ahí viene Brian. Si encontraste Brian? Si encontraste? Si, pero de las normales. Ah, no importa. Ah, si, la saca un chico. Ajá. Ya dio ya. Ya consiguió? Si? Aquí vienen 5. Primero usted se las hace en 2A. No hay una. No hay una. No hay una. Brian agarrame aquí en la cama. Pero cuesta o no? Bien lleva su tiempo. Quiere cuidado porque, este, si no se parte la pesca. Quiere cuidado. Chico le voy a agarrar un mango. Pues que ahí es que hay. Bien, ahí que hay uno. Ajá. Lo voy a buscar una barra. Ah, esos de arriba. Ajá, están. Calidad están. Si no deteneste los voy a botar yo. Si le pasa que no quiero que se golpeen. Por eso? Con las manos. Si porque ese se ve bueno. El más rosadito. Si, el que está allá arriba. Bueno, ahí está el proceso de leche. La tierra, don chico. Y luego procede a meter la ropa. Bueno. Ese me apuche. Ese está bueno. Espérame, espérame. Apuche que tiene que tirar leche dijo. Ese también está bueno. Pero espérame, voy a ponerle este por aquí. Pero. Como que fueran de coche. Tampuroso. Ah, de veras, por favor. Corta el centro también. Cortarlo, si querés cortarlo. Yo solo uno quería. Vaya. Bueno, esto es como que todos fueran de la misma clase. Va, va. De coche. Por que? De coche. Ah. Es que si huele. Es que si se llama. Miren, gente. Chulaje, man. A doble la hizo. Ah, si? A doble la hizo la vuelta. Ah, no le dije yo, pe. Si él te entieras si la hacía doble o no. No. Y no ha venido su patojo, chico. No. Ah. Pa, pero hay carga lente, pa. Uy. No te llevas. ¿Será que es el de la vista acá? No, el centro va protegerte. Del sol, va. Pues así en sí, él ya le cuesta, miren. Tiene que juntarle tierra. O le juntas. Y con el machete, pues. Le pico ahí con el machete. Para que saque la tierra. No, de allá ve. No, es que él tiene guardada tierra. Saben de dónde la cuadra. De allá, de aquella es buena también. Sí, este es de almácigo. Va que sí. Sí. ¿De qué? De almácigos, dice que él ha hecho. ¿Y eso qué? Sembradillos, pues. Pero para que nazcan así como hicimos allá. Ah, ya, ya. Como hizo la Wendy. Ajá. Ajá, la alcapa. Ah, sí. Ah, sí. Ahí echó la pepita ahí adentro. Sí. Ah, sí, no le echamos. Sí. Y con el machete, ese puyal doleíble, para que se haga más suave la tierra. Ah, sí. Lo que paga le puedes quebrar el trastecito. Será. Ajá. Sí. Ah, sí. Él cuida los trastecitos. Está. Mira el bleo como creció ya. Aquel día que venimos estaba chiquitío. Sí. Puro, tío. Remito, está. No, no. ¿Qué le voy a poner con el machete? Espera. Un poquito. Un poquito más. Un poquito más, ¿no? Sí, porque. No hay uno muy bueno para el piloto. No va. No es muy delgado. Sí, pues. El negro, sí. La que yo te decía. Ah. Pero aquí no venden de esas. No, pues. No hay en el Pirinario. No, no hay. Estos son de... En la nueva, sí hay. Esto para el pan es bueno. Sí. Sí, es cierto. Es cierto. Sí. De acuerdo. Esto lo van a desesperar de que eche la semilla para que vean como lo hace. Y en los cuantos días empieza a salir, a nacer eso? Los ocho días? Menos pa. Depende como le cae el agua tambien. Ese no lo rompí debajo para que chupa el agua. Pero no dicen que cuando no se le hace un agujero donde salga el agua y solo quede humedad que se choquea la semilla? No se choquea. Mentira. Se choquea cuando no le cae agua. Cayendo el agua no se va a choquear. Si va. Y tiene humedad. Yo que una semilla así metiéndola solo entre pura agua nace. Ah si? Pero solo la manita. Si también ahí. Ahí esta. Si? Trae uno. Como dijo usted solo para el pan sirve. Para el pan es bueno. Si. Le voy a poner este bote para que prende aquí y no se caiga. Ahí esta. Ese ahí esta. Para que no se caiga. Para que no se caiga. Bueno. Y así es como Don Chico ha logrado hacer a todos los palos. Así es el procedimiento le hizo usted a todos los palos que tiene sembrado. Así es. Así es el chetele. Y luego. Está saliendo. Con el machete ahorita le voy a pasar agua. Ajá. Es que le voy a echar agua. Es que le voy a echar agua. Ajá. Este es el procedimiento que hace a ti. Y así es como ha tenido pues todos esos palos que está aquí dice el que a ti le ha hecho. Ya. Y a tiernita edad va. Ajá. Pequeño. Tiene como dos o tres años creo. Ajá. Es que se queda cargada. Que aquí quedó el cartaz. Pero ahí es donde le echa el agua. Y luego se va la humedad pa va. Se va la humedad pa va. Se va la humedad. al llover vuelve a entrarle algo si hoy va a llover ojalá bien así dijeron la noticia vamos a ver este video por acá muchísimas gracias por todo y pues sin más que decir nos vemos hasta la próxima